En más del acontecer internacional, al menos 20 muertos y unos 30 heridos dejaron un accidente en autobús en los Andes peruanos. El gobierno regional de la Libertad dijo en un comunicado que el accidente ocurrió la víspera cuando el vehículo de la empresa de transporte, Picaflor, se salió de la carretera en la provincia de Pataz y cayó a un abismo de unos 100 metros. No se conocen las causas del siniestro. En el percance se confirman 20 personas fallecidas, dentro de ellas cuatro niños y unos 30 heridos trasladados a diferentes centros asistenciales. La imprudencia de los choferes y el exceso de velocidad son las principales causas de los siniestros viales en Perú, según la Fiscalía. La vigilancia estatal del transporte por carretera en Perú es débil, lo que contribuye a un alto índice de accidentes en los que muere fundamentalmente gente pobre que tiene los autobuses como único medio de transporte.